El Hora Eduardo ¿Cuánto tiempo? Me alegro mucho de verte ¿Y yo también? ¿Cómo estás? Bastante bien, no me puedo quejar Déjame adivinar, casado y con al menos dos hijos, ¿verdad? No, que va, no ha habido suerte ¿Y tú? ¿Casada y con dos hijos? No ha habido suerte ¿Y aquel chico...? Por el que te dejé, dilo Era bastante más maduro que yo Me hacía menos sufrir y... ¿La paciencia humana tiene un límite? Lo siento, pero por aquella época yo no podía darte otra cosa Ya, aunque no era suficiente y para estar así... Yo te quería mucho La verdad es que lo demostrabas muy bien A lo mejor... Mira, es que tengo un poco de prisa Me está esperando una amiga y llego tarde, como siempre Ah, vale, no quiero entretenerte Pero me ha alegrado mucho saludarte Y a mí, que sigas bien Y ojalá tengas suerte Y encuentres a la persona correcta Ya la tenía, pero no me daba cuenta Adiós Eduardo ¡Eduardo! ¡Perdone! Estoy buscando la tumba de Velázquez ¿Digo Velázquez? ¿Está enterrado aquí? No, no, Consuelo, perdone, ando un poco despistada Consuelo... Sí, Consuelo Velázquez La de bésame, bésame mucho Ah, sí, la cantante Pues no sé ¿La conocía? Era mi amante Ahí va, lo siento No vale la pena, ¿sabes? Era una guala Hombre, tampoco diga eso, verá Claro, claro Por eso ha venido después de la ceremonia y no antes Para no encontrarse con el marido Sí ¿La mató usted? No, no, que va La atropelló un tranvía Justo al salir de mi casa Para recoger mi mechero Que me había dejado en el coche Que al cruzar la calle de nuevo para volver Habían inaugurado la línea el día de antes Pero... ¿Se le olvidó? Claro Es que ese es el problema con los nuevos tranvías eléctricos Si son ecológicos, vale Pero es que no tienen motor Entonces no se le oye, diga ¿Qué está haciendo usted aquí? Estaba buscando un baño Lo siento Es que no ha visto el cartel de la puerta Aquí no se puede pasar Pues no, no lo he visto Es que estoy un poco mareada Pero me voy enseguida Tú no vas a ningún lado No entiendo por qué me hablas así ¿Te crees que soy tonto? ¿Tú has venido buscando algo aquí? ¿Quién te envía? Estoy surrealista, no entiendo nada Dejé que me vaya, por favor ¿De verdad te crees que por ser una mujer Voy a tener miramientos contigo? ¿De verdad te crees que por ser un hombre Voy a tener miramientos contigo? Nah Dime dónde está la fórmula ¿Para qué? ¿Para qué eches por tierra Todo lo que he logrado durante más de diez años de trabajo? Métete en ese armario ¡Que te metas en ese armario! Te vas a arrepentir de esto Lo vas a pagar muy caro ¡Gilipollas!